En exclusiva para La Cuchara, el actor Luis Gatica opinó sobre el escándalo que enfrenta a su cuñada Cecilia Salinas, junto al esposo de la actriz Ludvika Paleta, Emiliano Salinas, al ser supuestamente vinculados con una secta sexual. No, nosotros no hablamos de eso, ni les hemos preguntado. Es un asunto de ellos, se les respeta. Yo a Cecilia la quiero mucho. Es mi cuñada, es la mamá de mi sobrina, y se me hace una extraordinaria cuñada, una gran mamá, y además es como tía, dicho por mis hijos, es una tía súper divertida. Pues es que, te repito, las acusaciones no han sido contra mi cuñada, contra Cecilia. Yo no puedo hablar de las acusaciones de nadie porque no me consta. Por otro lado, opinó sobre las recientes declaraciones que la actriz Laura Zapata hizo respecto a las votaciones que fueron ejecutadas en la ANDI. Lo único que te puedo decir es que la señora Laura Zapata ha estado, vamos a ponerlo, a tratar de ponerlo de forma elegante, que no sé si se merezca, ha estado diciendo muchas falsedades, muchas cosas imprecisas. Por último, Luis comentó sobre el reciente recorte presupuestal que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le hizo al sector cultura. Muy tristes, muy tristes, porque un país sin cultura no tiene un gran destino que digamos, el cordón umbilical de un pueblo es, con sus orígenes, es la cultura, justamente. Y tú le cortas eso, le cortas cualquier unión con sus propias raíces y desnaturalizas al pueblo. Con imágenes de Fernando Jiménez e información de Quique Navarro, La Cuchara.